¡Aplausos! …, de la República Checa, de la Checa, aiñadez con su voz!!! ¡Aplausos, para esta mayor bultonera, al užarse,者 ve muy grande,ияñadez! De Holanda, de Holanda, también está cantando muy bien en directo. ¡Puede un aplauso para Denny! Una de las chicas del club, una de las chicas del club, que pueden ver alrededor del día, haciendo actividades con nuestros hijos. Haciendo teorías con nuestros niños. ¡Veniendo desde Portugal! ¡Puede un fuerte aplauso para Maffona! ¡También nos viene desde Rusia! ¡Veniendo desde Rusia! ¡Y también desde mi club, también desde mi club! ¡Puede un fuerte aplauso para Ida! ¡Puede un fuerte aplauso para Maffona! ¡Ayudándonos con las luces y la música! ¡Veniendo desde España! ¡Puede un fuerte aplauso para Denny! ¡Puede un fuerte aplauso para Maffona! 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 Creo que hay algo ahí, es Sofía, un gran aplauso para Sofía. Toma, toma, Sofía, sí señor, a mí me sale el inglés. Venga Sofía. Está por allí, está por allí, sí. Aquí puedo cantar. Venga, él viene desde España, he is coming from Spain. Cantando en vivo, singing live, fuerte aplauso, big applause para Rubén. Y hoy tenemos un invitado especial a nuestro especial guest que hay. Ask Michael Jackson, como Michael Jackson. Viene desde Brasil, coming from Brasil. Voy a hacer un fuerte aplauso para Max. Y estamos juntos, todos juntos. Somos nuestra primera animación. Estamos en el día de hoy, desde Calypso. Y ahora es el momento de dar fotos. Venga aquí, no te descanso. Venga a la pantalla, es el momento de dar fotos. Venga a tomar una foto. Tienes un par de minutos para tomar fotos. Menos el momento y la fotografía. Y ahí sí se presenta. Ahora llega el momento de las fotos.